Este es Segundo Polar y los Cinserdos del Sur con su canción ¡Yo los voy a visitar! ¡Vámonos a los compadientes! Segundo Polar y los Cinserdos del Sur Hay un niño y una niña que prefiero no nombrar Que al dentista y la dentista siempre evitan visitar Ellos piensan que sus dientes limpios siempre están Pero ellos necesitan observar y revisar ¿Para qué me va a llevar? ¿Para qué me va a llevar? Si los dientes no me duelen, no hay nada que arreglar ¿Para qué me va a llevar? ¿Para qué me va a llevar? Si yo me lavo los dientes, nada más lo pasará Al menos una vez al año Tienes que revisar tus dientes Las bacterias no descansan El dentista y la dentista lo tienen presente Si te lavas bien los dientes, se felicitarán Y si tienes un problema, ellos te ayudarán Tú no temas y confías, anda de una vez Canta fuerte y bien alegre bailando como un pez Y yo los voy a visitar, yo los voy a visitar Canta fuerte y con confianza nada más lo pasará Y yo los voy a visitar, yo los voy a visitar Y si tienes un problema, ellos te ayudarán ¡Eso! Aunque te laven los dientes, aunque no tengas dolor ni problema El dentista y la dentista pueden ver cada rincón de tu boca Y si ven un problema, lo podrán reparar a tiempo Vaya tranquilo nomás pues Yo los voy a visitar, yo los voy a visitar Canta fuerte y con confianza nada más lo pasará Yo los voy a visitar, yo los voy a visitar Y si tienes un problema, ellos te ayudarán ¡Vaya tranquila! ¡Tapa dientes! ¡Tapa dientes!